Buenos días a todas y a todos, les damos la bienvenida a la 14a 19 sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, siendo 9 de junio a las 10.29 de la mañana. Le solicitamos a la regidora, secretaria de Relatora, si nos hace el favor de tomar asistencia para la declaración del foro. Claro que sí, con su permiso. Francisco Javier Hacier-Sandrete. Presente. Roberto González Gutiérrez. Oscar Ornelas Martín. Beatriz Clasencia Ramírez. Susana Jaime Mercado. Nada más comentar que Oscar hicimos el uso de justificación, porque los personales no podrían asistir. Entonces, estando 3 de 5, le solicito secretaria de Relatora, si nos hace la lectura de la orden de día para su aprobación. Claro que sí. Realmente el acuerdo legislativo. 1.357. 1.357.63.000. El acuerdo legislativo, el cual remite el acuerdo legislativo 13.2963.1023, a través del cual formula un respeto de un sorto para que se actualice el reglamento en materia de movilidad, seguridad vial y transporte. ¿Cuál es el que se actualice? ¿Cuál es el que se actualiza? El artículo 18.3. El artículo 18.3. El artículo 18.4. El artículo 18.4. El artículo 18.4. Bienvenida, 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 bueno el punto número 3 es, nos hicieron llegar a un acuerdo de ayuntamiento donde se turna un acuerdo legislativo para que se socialice y se le dé difusión a la ciudadanía sobre el 30% de descuento contemplado en la ley de ingresos que refiere a los contribuyentes propietarios de motocicletas usadas o seminuemas y se genere o se incentiva el reordenamiento y mejora a las condiciones de la seguridad La propuesta de acuerdo en este punto es que se envíe a la Dirección de Comunicación Social para que se le dé difusión, se socialice con la población de que existe este descuento por parte del Estado para lograr que los usuarios de motocicletas puedan acceder a la regularización de sus transportes No sé si hay alguna duda ¿Cuándo empezó este descuento? Esto está marcado en la Ley de Ingresos del 2023 del Estado y nos consiguió recién, ya hay que darla un poquito para... Se autorizó el 5 de octubre del 2022 en la Ley de Movilidad y después ingresa a la Ley de Ingresos del Estado artículo 16º de la ley de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio 2023 donde se adhiere este descuento y pues este es un tema nada más de comunicación para que la ciudadanía pueda acceder si ven a bien es el favor de levantar la mano se va a pegar por una niña el siguiente punto es un punto relativo que hemos estado ya en toda la administración discutiendo sobre la actualización de reglamentos entre ellos el reglamento que nos compete que es el reglamento de movilidad seguridad vial y transporte y quiero nada más utilizar este punto informativo ya que se han estado rebotando y trabajando algunos reglamentos incluso por policía vial por el INPLAN y algunos sectores y nos hacen un exhorto en una que se envía a la comisión colegiada de reglamentos y movilidad para poder actualizar nuestro reglamento pero al mismo tiempo nos hacen llegar un correo a la presidencia y presidencia rotunda a la comisión para que nos esperemos nos esperemos a que el municipio invita su reglamento de movilidad y tenemos que esperar a que el estado primero invita el reglamento de la ley entonces lo que dice el correo es por instrucciones del maestro Enrique Ibarra Pedrosa secretario general de gobierno del estado nos permitimos comentarle que el 20 de octubre entró en vigor la ley de movilidad y que en los artículos cuarto y decimo octavo transitorios otorga el poder ejecutivo 180 días hábiles para expedir el reglamento de dicha ley y a los ayuntamientos 365 para expedir o modificar su reglamento en la materia entonces creo que queda este mes de junio para que la secretaría no solamente ese reglamento tiene que emitir normas técnicas que regulen todas las decisiones que vienen en la ley y a partir de ahí comenzará a correr el tiempo para que los municipios podamos actualizar el reglamento entonces solamente como punto informativo de en que va o de las modificaciones del reglamento que veamos por ahí poquita prisa pero pues se nos hace ver que hay que esperar hay que esperar a que el estado porque de nada servirá que emitamos reglamentos de movilidad y que después se contradiga lo que dice la ley de los estados pues nada más este punto sería informativo de todos tenemos que hacerlo colegiado aprovechando también que está el presidente aquí el síndico en esta comisión pues que tenga que ser colegiado en cuanto se apruebe ese reglamento pues ya lo haremos rolar aquí en la comisión el siguiente punto sería un punto varios pues tengo un punto varios que quisiera exponer me han estado buscando no solamente vecinos del parque de Bresos sino ciudadanía en general que transita del centro de la ciudad a la parte de jardines por ejemplo que tienen unas salidas allá sobre que en la tarde y en la noche pues se vuelve un caos vial la zona del parque de Bresos por estacionamientos en doble y hasta triple fila que llegan a consumir a cenar a hacer algo en esa zona y que pues se van reduciendo los carriles es que la preocupación no solamente es el flujo vial sino la seguridad del peatono o el poder que si el día se provoca algún accidente etcétera entonces yo quisiera proponerles a ustedes pues sé que algunos amigos y ciudadanos también se acercan con ustedes para recibir esta fecha algunos votamos en contra de ese proyecto no estuvimos de acuerdo pero pues ya está hecho ¿no? entonces lo que yo solicitaría es hacerle hacer un acuerdo de la comisión para respetuosamente hacerle llegar a la policía vial la vigilancia permanente en esa zona como preventivo también para que se genere la educación porque incluso hay visto donde dice no necesitan estacionarse y están los vehículos estacionados siempre se ha dado una tolerancia pero yo creo que podemos ser tolerantes siempre y cuando estemos concientizando a la población en algunos meses para después comenzar con las sanciones ¿no? ¿de qué edad? Regina yo tengo entendido que este proyecto de parque de precios es por etapas y que este es la primera de la violación entonces todavía si hacer la petición o por ejemplo porque si realmente es un caos yo no sé si ustedes han pasado pero si es un caos del lado de la calle de la calle de la calle pero si creo que falta otra etapa para concluir el proyecto que ya sea real como de los los que están no sé si va a meter a ver si porque no conozco el proyecto no pero vale la pena yo fui a cenar el otro día vale la pena la plaza ya se modificó porque se levantó la banqueta y se pusieron esas o sea no hay manera de regresar los dos la calle al otro lado y aparte quitaron la plaza para estacionar los puestos en el hijo entonces yo creo que si falta la remodelación de las canchas que me parece una cosa urgente y prioritaria pero yo creo que ya no va a pasar eso independencia de las etapas el profesor que no está bueno yo no estoy en la república no conozco el proyecto yo lo solicité yo dije que yo quería conocer el proyecto para saber pero me dijeron que no que no bueno no me dijeron así pero me dijeron que no lo tenían así me dijeron ese proyecto se presentó obviamente la comisión de obra pública y se presentó en la sesión de ayuntamiento y ahí acordamos en la comisión de obra pública hicimos algunos cambios no en ese momento presentamos algunos cambios comentamos varias cosas se dijo de que a ver si hace 20 años 25 años 25 o 30 años los puestos estaban por la palabra de Victoria y se cambiaron a los dos lados es por algo no es por por ocurrencia era porque había fruto de vehicular ahí importante y ha ocasionado broncas y hace 30 años 25 o 30 años casi casi la gente pasaba por ahí bajando ese tema ahora no ahora hay la mitad de temas por ahí es decir aumentó por supuesto la cantidad de vehículos que pasan por ahí y por lo tanto sería mayor problema tenerlo como ya lo estamos viendo los puestos de comida ahí que se hizo que se decidió bueno está bien ahí hay que asfaltar la manuel doblado y manuela de perdón maría de mazuela y se quedó ahí en esa comisión de acuerdo y una pesada que ha sido con las de proyectos que no tenía quedamos que a veces nueve se deja por favor de Victoria mientras se asfalta y se ve la posibilidad después de que se asfaltado las calles de deponerlos por mañana a suelo ya que representaban menos bronca para todos que si bien hay decimos también son menos que por acá y manuelo doblado eso fue lo que acordamos de la comisión y en sesión también titular después hubo esta no 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 porque no y no los locatarios los deuda no presidente y no se que acuerdos el chiste es que a como está ahorita pues se ve que todos que platicamos a primera vez pues no yo creo que si es un tema de ahí para tomar como presidente yo también considero este incluso yo les decía que si le van a caer para un territorio tiene que tiene que este que es el tránsito permanentemente porque va a ocasionar una cosa y así es es que el parque del beso y la zona del parque del beso no solamente da servicio ni es de los vecinos o sea de todo el municipio entonces afecta afecta a todos los municipios y si había algún beso en algo pues se tendría que regular poner vigilancia pero yo creo que pues fue un gasto fuerte donde no era lo autorizado y además no era lo esperado lo solicitado lo único que sí retomó a su que si no se hizo recuerda el primer el primer proyecto era alinear la plaza y poner los puestos arriba arriba fijos arriba ahorita sí quedó así no estaban arriba pero mintieron la calle al estar arriba así se fue pero aparte de que estamos puestos estamos coches de los bonos así avisarse la calle descargar y todo bueno ya está así como está ahorita por loco si es precisamente por lo que se debe pedir la movilidad que haga que haga un poco de labor ahí es lo mismo que está pasando la violeta de las coronas no sé si han tenido oportunidad de ir que hicieron los volardos pero sin banqueta entonces no tiene una lógica si estamos en volardos y no pueden pasar los carros y la gente va a caminar pues hubiéramos elevado la banqueta para garantizar la seguridad del teatón o sea está la violeta no puede no puede no échense una vuelta échense una vuelta porque siguen siguen los volardos yo paso por ahí ah pero eso ya no eso ya no eso es un tipo químico que es el nombre público pero bueno si ven a bien si ven a bien acordar solicitar enviar una solicitud para que haya vigilancia permanente sobre todo las acciones necesarias para mantener el orden bien en las calles alemanes al parque sobre todo en hora de mayor afrensa de la zona que alguien puso así ya el parque del maestro quien esté al estilo como el parque del maestro quien esté a favor de levantar la mano el parque del maestro desde el 1922 si tiene toda la razón el parque del maestro en honor tal vez en la C&M pues no sé si alguien más tiene algún punto valio si no hay ningún punto valio si no la tía es 45 daríamos esta oportunidad a la convención 19 de no vamos a una si no vamos a derivar la información la información Gracias.